Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Preto y lo que estáis viendo en pantalla sí, sí, es el DualShock 4 que estará disponible en colores en Magma Red y Way Blue según lo ha llamado la propia Sony y estarán disponibles el día 29 de noviembre en Europa y es que Sony Computer Entertainment ha publicado una nota de prensa en la que informa de las dos nuevas versiones para DualShock 4 ya como bien he dicho se llamará Magma Red y Way Blue y estarán disponibles en Europa el mismo día de lanzamiento de Playstation 4 ya sabéis que se lanzará el día 29 de noviembre, ambos mandos como podéis ver tendrán un precio recomendado de 59€ y en Norteamérica y Sudamérica llegarán a finales de otoño a un precio de 59$ y ya sabéis que, bueno, estoy seguro de que me lo ibais a preguntar, por lo tanto, pues ya sabéis en Sudamérica y Norteamérica a 59$ y en Europa llegará también a 59€ ya sabéis que la conversión aquí en Europa pues es lo mismo, si son 59$ pues los cabrones en vez de tirar a la baja pues cogen y hacen pues 59€ y se quedan tan anchos así que espero que os haya gustado la información, ya sabéis como siempre, informando a la última y nos vemos en la siguiente, chao